Luego de la confusión y divulgación de información falsa a través de las redes sociales, finalmente la alcaldía del municipio de Valleupar anunció anoche las medidas restrictivas que entran en vigencia desde hoy hasta el lunes 3 de mayo del 2021. Se mantiene el toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, incluyendo el decreto de ley seca que se extiende hasta el fin de semana. Durante esta franja horario está permitido el servicio a domicilio. Igualmente se volverá el confinamiento total desde el viernes 30 de abril a las 6 de la tarde hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. También se continuará con el sistema de pico y cédula para el ingreso a establecimientos comerciales y entidades bancarias, exceptuando a los adultos mayores de 65 años que deban desplazarse a los centros de vacunación habilitados en el municipio. Hoy miércoles 28 de abril podrán salir las personas cuyo último número de la cédula es 2, 3 y 4. El jueves 29 de abril le corresponde a los dígitos 5, 6 y 7. El viernes 8, 9 y 0 y el lunes 3 de mayo 1, 2 y 3. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.